Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón No tiene que darle cuerda a esa automa Digo, puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón Siente un golpe en el pecho, pues solo quería besarte Ha salido el marcapasos entre bíferas y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se los come con tomate, que es simpático No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos Marta estalla como loca del manico Oh mio, del manico Oh mio, siento un golpe en el pecho, pues solo quería besarte Ha salido el marcapasos entre bíferas y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre Tienes mov Bere a su padre, es idéntico a su padre María, ¿qué piensabasos entre conoce? Oración que ocupa en la birth Gracias por ver el video.